El que también sigue trabajando de cara al inicio de la Liga Postobón es el Verde, Atlético Nacional. Uno de los jugadores que quiere recuperar el puesto que perdió debido a una lesión es Franco Armani. El jugador argentino adelantó su propia recuperación en su país. Franco Armani sueña con volver a ser el arquero titular de Nacional. El puesto lo tuvo que dejar el año anterior por una lesión de rodilla. Vine muy bien, bien fortalecido la pierna, así que arrancar, arrancar al par de grupos, ponerme bien físicamente. Armani reconoce que aún siente dolor en el menisco, por ello sigue haciendo los trabajos necesarios para poder pensar en regresar al campo. Lo principal ahora es pensar en mi recuperación, que la pierna esté bien, que pueda volver de la mejor forma y después pelear el puesto. Por otro lado, Nacional anunció que mañana en horas de la mañana en la sede de Guarne presentará oficialmente a sus refuerzos para la temporada 2013.